Ante todo, muy buenas noches, muchas gracias por visitarme, por hacerme este reportaje que sirve para plantear un poquito lo que hacemos durante tantos años en CUSA, en el fútbol infantil, en la división inferior y colaborando un poco en la organización de la primera. Simplemente estamos muy bien desde hace mucho tiempo y con estos viajes que realizamos siempre en virtud de que los chicos puedan compartir con otros equipos una vivencia importante para el resto de su vida y buscar un potencial alto a nivel futbolístico, eso es lo que uno pregona durante tanto tiempo de entrenamiento y bueno, gracias a todo el equipo de trabajo que tenemos, tanto en la primera con la división inferior y el fútbol infantil de profesores, comisión directiva y padres que nos acompañan para todas estas hazañas. Bueno, contanos un poco cómo fue la experiencia que vivieron las categorías 2005 y 2006 que fueron los que realizaron el viaje así en el último tiempo, digamos. Sí, bueno, siempre nosotros todos los años, hace ya cuatro años que vamos a Olavarría en la primera semana de las vacaciones de invierno, es un torneo muy lindo, que son gente conocida, que bueno, me hizo el contacto Tato González cuando trabajó con nosotros en las inferiores de Cusa y bueno, con ex compañero que jugamos en la campaña grande que hizo compañía, en aquel entonces nosotros jugábamos contra el Fortín de Olavarría y bueno, ahí quedó una amistad después de ver la foto que habíamos jugado esos partidos y logramos hace cuatro años un hermoso torneo que se juega este año en categoría 2005, juega en cancha grande, categoría 2006 y 2007 cacha intermedia, nosotros llevamos 2005-2006 y bueno, gracias a Dios con un campeonato para la 2005 y un tercer puesto con la categoría 2006, así que estamos muy contentos porque el viaje salió perfecto más allá de los resultados, una convivencia bárbara, nosotros ya es un lugar que ya conocemos, que nos sentimos cómodos, que estamos muy bien atendidos y es un nivel competitivo alto que nos permite a nosotros prepararnos para los torneos que se nos vienen, que son Sueños Celeste de Rafaela y Sunchale, que bueno, que el nivel sí es mucho más importante que el que nosotros jugamos actualmente, pero bueno, queremos también a partir de estos torneos ir ganando un poquito más de experiencia con los chicos de los viajes para afrontar esos torneos que sí realmente nos enfrentamos con chicos de capital que tienen, que digamos que son chicos que están a un nivel profesional, que nosotros no lo podemos lograr a la distancia, pero tenemos las expectativas de que algunos de estos chicos, como ya lo están logrando, que estén en el fútbol grande de Buenos Aires.